Buenos Días ¡Gracias! 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 en que solo andan en otras cosas. Entonces nosotros queremos cambiarle la cara a la moneda. Queremos ver que los roqueros somos fuertes, somos unidos, somos un grupo de chavalos que andamos ahí creando eventos y queremos dejar una marca, queremos dejar una huella, queremos dejar un legado positivo. Entonces decidimos, todo el equipo, trasladar todo, ¿cómo te explico? Cambiarle toda la cara al Rigofest y hacerlo benéfico, hacerlo por una causa, decidimos hacerlo con Pajarito Azul y pues la gente lo ha aceptado muy bien, le encanta la idea, quieren participar y entonces esta vez vamos a hacer el Rigofest 10 Survivor, que es los que sobrevivieron al 9. Lo lindo es porque la logística es hacerla dinámica, que a la gente le guste, que se apropien del Rigofest además de que ayudamos a las bandas, les damos un espacio para que ellos presenten su música, su arte, su talento son artistas nicaragüenses, son chavalos de aquí, que hacen su propia música entonces ellos están trabajando duro también y pues esperamos, como decimos nosotros siempre, reventarla que el público llegue bastante. Oye, me encanta lo que estás mencionando porque has dicho algo muy importante el de dejar un legado y también ustedes no están dejando un legado en lo social están dejando un legado también en ayudar a las bandas emergentes las 6 bandas son emergentes, o sea, son algunas con un recorrido Algunas ya tienen muchos recorridos como Inanimate, Lightcore, ¿verdad? que es la banda superestrella todos son superestrella, ¿verdad? pero es una de las bandas no te van a dejar entrar ahorita, ¿sí? es una de las bandas es que lo que me refiero es que son bandas que están sonando que están haciendo música ahorita en estos momentos ahorita hicieron un concierto muy bueno con una banda salvadoreña ¿me entiendes? entonces esos músicos están creando música están haciendo lazos con músicos internacionales los están trayendo acá a Nicaragua y eso nos ayuda muchísimo porque fomentan internacionalmente nuestros músicos, nuestro talento también quiero hablar que no solamente llevamos músicos llevamos un pintor también tenemos a Julio Garret que siempre nos ha apoyado y esta vez va a ser 4 cuadros, ¿verdad? los cuales me infaremos con el público que nos visite con el público que esté con nosotros vamos a me infar esas 4 pinturas oíme, arte, rock y algo social ¿quién dice que nos va a dar la mano? claro que a dar la mano uno de estos días, la semana pasada leyeron un título real a uno de los grandes acompañantes de una de las mejores bandas de rock a nivel mundial que es astrofísico también oíme, ya les voy a decir que es oíme, estimado Wiki háblanos por favor entonces, esto es el Río Fair 2023 todo marcado en un apoyo al Pajarito Azul y también vemos que la parte también de que hay obviamente apoyo a las bandas emergentes que van a tener rifa ¿cuándo es? ¿cuál es el costo? ¿y cómo pueden apoyar a los chavalos y chavales que quieren ir a este concierto? bueno, esperamos una llegada masiva de toda la comunidad rockera siempre apoyando a Río Fair siempre apoyando al Hogar Pajarito Azul y siempre también apoyando porque la Catedral Musical es una plataforma de proyección artística nicaragüense de todo tipo de arte de trabajo, pintura, etc. entonces, el evento ya está en preventa pueden comunicarse con nosotros 120 la preventa para el evento va de aquí al viernes el día sábado el evento va a ser en la zona hipo en Ronconrola ya saben todos que no se pueden perder de ese lugar ya todos lo conocemos 150 Córdobas la entrada y la entrada que nosotros reunamos como Río Fair como Catedral Musical va a ir destinado al fondo del Hogar Pajarito Azul además de otras especies que nosotros estamos reuniendo porque tenemos como se dice un centro de colecto donde están llevando también ropa artículos de higiene todo para apoyarlo no solo en el aspecto económico sino también en el aspecto de materiales que puedan utilizar ¿y dónde pueden llevar eso? porque aquellos que están viendo ahorita quieren también aportar si no pueden hacerlo económico porque van al concierto obviamente apoyan con entrada pero también quieren hacerlo de manera de víveres ¿cómo se pueden abocar? directamente se pueden comunicar con nosotros el centro de colecto que es la clínica del doctor Gutiérrez directamente con nosotros se puede comunicar para ver cómo hacemos llegar y recolectar todo eso doctor musical doctor pero en las noches son rockeros los dos mi estimado ¿dónde está la clínica? Farmacia Veterinaria Gutiérrez ¿verdad? está en el mercado Iván Montenegro ahí nos puede llegar a las consultas estamos abiertos ¿verdad? toda la especie hay descuento para todos los rockeros claro ahí vamos a tener las entradas también van a estar las preventas para todos los que quieran hacer las reservaciones también y quiero agradecer también a M&M Multiservicios por el apoyo que brinda año con año el Rigo Fest excelente seis bandas aquí lo inicia seis bandas tenemos pensado a las ocho no tenemos pensado a las seis está en el micrófono yo sé que vos querés hablar Rigo tenemos a las seis es el punto de partida pero el evento comienza a las siete y treinta porque lo llevamos con tiempo lo llevamos todo medido vamos a tener un juego de luces espectacular un audio espectacular para que las bandas den todo lo mejor de ellos y el público la reviente y vamos a tener rifas y regalos sorpresas también va a estar buenísimo yo no lo dudo yo sé que ustedes siempre se destacan es un evento espectacular y vemos como admiro cada vez los posts que hacen de la cantería musical y como todos los chavos y chavales del mundo rockero se unen un saludo a Jorjito Duarte nuestro compañero que trabaja en los posts que siempre está activo con nosotros la doctora Giselle Bojorge que ya estuvo anteriormente aquí con ustedes platicando te vamos a creer no te dejan entrar ya pediste permiso para el concierto ya 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 tengo listo todo eso ¿cómo le crees Rigo? ¿ya pedió permiso? ya le he vendado ya le he vendado ok redes sociales por favor la catedral musical.com en facebook en la catedral musical.com nuestra página web pero estamos en las redes como instagram twitter facebook igual como la catedral musical nos pueden seguir den o follow que siempre estamos activos en todas las redes y eventos ¿y la clínica cómo aparece? ¿para qué no me digas? ¿cómo es el dinero de Gutiérrez? está bien ahí lo buscan tiene todo ya sabes gracias Rigo gracias Wiki gracias saludos a tu papá y a tu mamá gracias saludos a don Wiki doña Wiki saludos nos vamos a una pausa venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 Gracias.